Economistas coinciden en que la posible salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica sería catastrófica. Las principales razones son que Estados Unidos es su principal socio comercial y la principal fuente de remesas. Del año 2001 al año 2021 las exportaciones nicaragüenses pasaron de menos de mil millones de dólares a más de 4 mil millones de dólares, según datos de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del acuerdo comercial vigente desde 2004 en respuesta al ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Pese a ello, la socióloga Elvira Cuadra considera que Managua mantendrá firme su postura. Ellos han decidido respaldar a Rusia, sobre todo a juzgar por las últimas actividades y acercamientos que han tenido, digamos, los dos países. La posible exclusión de Nicaragua del acuerdo comercial afectaría severamente a miles de trabajadores. Por ejemplo, solo en la industria textil, Estados Unidos compra más del 90% de la producción, generando más de 75 mil empleos, según datos de la Embajada Americana. El exdiputado Eliseo Núñez explica que una ruptura comercial con Estados Unidos a favor de Rusia no tendrá ningún beneficio económico, como ocurre con Cuba. Si no veamos el ejemplo de Cuba, ¿le ayudan a tener una mejor economía? No. ¿Le ayudan a que sus ciudadanos vivan prósperamente? No. Lo único que ayudan es al régimen para que mantenga soslayadas las aspiraciones del pueblo cubano. Sin embargo, diputados oficialistas defienden la amistad entre Managua y Moscú. No hemos esperado de ninguna manera que desde Washington, como sucede con otros países, nos digan qué hacer, cómo comportarnos, con quién establecer relaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.